¡Suscríbete al canal! Fue escalando peldaños hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Grabando muy pronto amigos él conoció Siempre adelante inspirado en su dios Con su canal finalmente triunfó ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando en tu granito ¡Guau! Buscaba diamante con prisas Creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas Que cada día os saqué Partimos de cero en el Minecraft inicié Y te hago una serie con el Ovexploté Cante diamantito y en dos compas entré Ahora somos ¡Ven el día en Youtube! ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando en tu granito ¡Guau! ¡Guau! Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición Y no dejarnos llevar por el miedo del jamor Y la amistad surgió esta gran comunidad Sonríe más y con valor salta al ruedo Es hora de ponerse en acción No vas a detenerme sin duda mi pasión es más fuerte ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando tu granito ¡Ey! Vente a celebrar Que lo hemos logrado ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando tu granito ¡Guau! ¡Pamantito! ¡Ey! ¡Galantito! ¡Ey! ¡Galantito! ¡Ey! ¡Galantito! ¡Ey! ¡Galantito! ¡Ey! ¡Galantito! ¡Ey! ¡Galantito! ¡Galantito! ¡Ey! ¡Galantito! ¡Galantito! ¡Ey! ¡Galantito! ¡Ey! ¡Galantito! 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 ¡Galantito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!